Mirá, estoy en medio de un ataque de nervios porque el perro se ha comido, ahora que veo este juguete, unas puntitas de goma, ves que son así como, como gomitas, como gomitas, pero se ha comido una de ahí y una, dos, tres, cuatro, cinco gomitas de acá y dos de acá, se está comiendo todo, se come, se come la pintura de la, no, no, es tremendo lo que se está comiendo, pará, cucú, se come, muerde todo, muerde todo, me descubrí que este cañito también se lo estuvo masticando, bueno, es tremendo, no sé qué hacer con ella porque todos los chiches que le doy los rompe y se ve que se come pedazos, y la verdad que yo nunca tuve perro, estoy la verdad re asustada, bueno, decime a ver qué pasa con eso, qué pasó.